Bueno, hablo fuerte. En primer lugar, bien, gracias. Reiteramos el agradecimiento al Ministro, para nosotros es realmente un honor recibir este material. Asumir el compromiso de poner de manera inmediata, como decía el Rector, este material a disposición de la comunidad universitaria. Recordar que la biblioteca es de acceso público, con lo cual este material no sólo va a estar para miembros de la Universidad, sino para la comunidad toda. En vez de días, este material va a estar accesible, va a formar parte de nuestro tesoro. La biblioteca el 10 de diciembre ha puesto en consulta pública las entrevistas que nos entregó el equipo que trabaja en la Universidad con un compromiso realmente digno de destacar, de memoria y territorio. Con lo cual esto se suma a ese trabajo, no sólo las entrevistas en primera persona, que están hoy disponibles en la biblioteca para la consulta a la comunidad toda, sino sumamos este material de un enorme valor histórico. Hoy es un día muy importante para nuestra comunidad, no sólo para la biblioteca, sino como decía Eduardo, para las 200 instituciones que nos acompañan, año a año, y el compromiso de seguir trabajando en esta construcción de la armonía. Gracias. Y ya está en la discusión. Gracias. 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 Gracias.